Del paso al vicio, del vicio al precipicio, de un vacío que no cesa, pero al César su desquicio O era el César lo del César, pero quien lleva siempre la corona no es aquel que es fácil presa Y dame dos, y dime a quien le rezas, y te diré quien eres por faltarle a tus promesas Y dame tres, y dime por qué rezas, pa' ver si tienes huevos pa' soportar la existencia De dos en dos, de tres en tres, se abren las botellas y nulo todo mi ser De dos en dos, de tres en tres, puse en cuatro la movida y agarras me la tiré Y si no quiero la corona es porque ya yo lo expliqué Lo utilicé poncho cuando el rap me dijo foyame Su lock de notas queda en juguete, el rap a que es pichanga mi gente es R7 De la nueva ola fuimos el ariete, por eso siempre estamos Cocinando filete Te dirías enamorado de un poeta ¿Dónde dice aquí? Se busca hoy Te dirías enamorado de un poeta Te dirías enamorado de un poeta ¿Qué oficio ser poeta? ¿Dónde dice aquí? Se busca hoy ¡Gracias!